Uno de los lugares más emblemáticos en la ciudad de Dolores Hidalgo de Guanajuato es el Parque Álvaro Obregón, mejor conocido como La Alameda, un lugar de esparcimiento para las familias dolorenses, donde padres, hijos, abuelos, todo mundo disfruta de un momento de diversión sana. En este lugar también se realizan varias ferias, también hay varios eventos, pero vamos a ver en qué condiciones se encuentran. Los vamos a invitar a que nos acompañen en un recorrido. Vamos a ver cómo se encuentra el día de hoy La Alameda, vamos. Este parque que podría ser un nuevo atractivo turístico para la ciudad, poco a poco se deteriora ante la vista de todos y la indiferencia de muchos. El techo del kiosco se está cayendo a pedazos, la madera que lo recubre se está pudriendo por falta de mantenimiento, ante las inclemencias del tiempo, pues no han sido rebarnizadas antes de la época de humedad y con ello alargar su vida, un gasto mínimo que contrasta con el que ahora se deberá hacer para repararlas. En sus pilares los candiles están incompletos y ni focos tienen. El farol principal tiene los cristales rotos y se puede observar el mal estado del piso, que está lleno de firmas que se reproducen infinidad de veces. A su alrededor solo quedan los huecos en el piso de lo que fue la iluminación, gasto que no fructificó y ahora ya está perdido. Pero esto no es lo único. Alrededor de él existen cuatro esculturas que representan a héroes de la independencia. Estos ya han sido vandalizados. Así podemos ver a un Ignacio Allende con ojos verdes y una Josefa con la nariz sucia. La misma suerte corren las demás estatuas del parque, en donde Miguel Hidalgo y demás acompañantes fueron maquillados con los labios rojos y una retocadita en los ojos, causando mal aspecto para los visitantes. De ahí podemos culpar de actos vandálicos. Sin embargo, en varios jardinares el pasto y la hierba crecen sin sentido. Hasta en los pasillos que deberían estar libres hay crecimiento excesivo de hierba, lo que hace lucir a este parque en total descuido, haciéndonos referencia a su pésimo mantenimiento. El deterioro de los juegos que se encuentran en la zona pone en riesgo a los pequeños. En el puente colgante faltan varias tablas. Los conumpios están en mal estado y la arena que siempre se pone para amortizar los efectos de caídas ya no existe. En fin, son varios los desperfectos que hay. Desde fuentes que no funcionan, falta de coladeras, árboles mal podados, desechos de vegetación, además de que sirve para que muchos jóvenes intenten conocer el amor en sus alrededores, ofreciendo un espectáculo que causa molestia en las familias que llevan niños pequeños a la zona. La falta de mantenimiento y la poca atención que las autoridades le ponen a un parque tan importante como el de Alameda, está haciendo que esta dé un mal aspecto, sobre todo en esta temporada vacacional, pues el lugar se encuentra muy vandalizado y para muestra un botón. Para más de acá, Antonio Velázquez. En la cámara, Rafael Juárez.